¿Cuál fue el que fue en California? California Nenei, nenei No sé dónde, o sea yo sé que yo digo nenei, nenei de Venezuela, ¿verdad? porque lo escuchaba allá pero no sé de dónde salió la primera persona que empezó a decir nenei, nenei ¿de dónde? ¿por qué? nenei, nenei nenei, nenei tengo los pelos horribles me tengo que lavar el cabello no tengo secadora no tengo secadora el tren que caben siempre estoy pensando, estoy repasando que me falta que no hay estoy muy contenta no, tú me cortes lo siento lo siento siento que se me olvidó bailar siento que ya no sé, que ya no sé, que ahora voy a hacer como un palo así que no me sé mover esa vez tengo ese miedo constante tengo ese miedo constante de que tanto tiempo sin bailar, sin saltar me lleve a hacer un palo la verdad Pedri Pedri sí respétenme se nota que ya estás adaptando qué malo eres qué malo eres pues no sé pues no sé, yo todavía tengo ese pero me da miedo lo que no se practica se olvida y yo no quiero olvidar el estantaniel para pa pa piu vendré echando escuché sí así o voy a terminar bailando la macarena como la bailan aquí ¿sabes que me encontré ayer? el taxista que me llevó a las prácticas ayer era un lituano que hablaba español o sea yo me estaba subiendo al taxi y dije hello y cuando dije hello me dijo hola y yo yo me quedé extrañada y como a los a los 30 segundos les dije oye ¿cómo supiste que que yo hablo que yo hablo español y me dijo tu nombre es como mexicano y yo dije mexicano me dijo mexicano español y yo no se le pasó por aquí Venezuela México bueno me dijo me dijo mexicano Andrea es mexicana Andrea es mexicana entonces yo le dije ah no yo soy de Venezuela pero vivo en España y me dijo España España yo vivía en España 24 años y ahora me devolví a Lituania hace un año justo justo hoy cumple un año que volví a Lituania y yo le dije ay sí y el tipo empezó a hablarme y hablarme y hablarme y hablarme porque me dijo así como que de ahí que sabía tanto que las 24 años ese hombre hablaba perfecto parecía peninsular y me dijo que había pasado una de esos 24 años en Almería y que había visitado Italia Francia Alemania no sé qué y me empezó a hablar de sus viajes ole ole me empezó a hablar de sus viajes y y yo le dije ah coño ah coño porque ahora porque ahora qué ajá tarde Uli cuando tengo médico solo vengo a hacer una horita que me están esperando las muchachas ajá entonces yo nada y como que me puse a chismearle le dije ay yo tengo mucha curiosidad por preguntarte unas cosas no sé qué y y él me dijo ah sí claro pregúntame y yo le dije oye cuánto te pagan aquí le dije cuánto te quita la aplicación de comisión soy una chismosa muchas gracias muchas muchas gracias y el señor seguro preguntando que yo le iba a decir que yo le iba a decir una vaina re chivísima muchas gracias que yo le iba a preguntar una vaina oye mira tu país no yo le dije mira cuánto te quita la aplicación de comisión ay dios mío me siento patada entonces después él me dijo no la aplicación se me quita el 25% y también me restan un 21% de no sé qué no sé cuánto y aparte tengo que yo pagar la gasolina y yo y yo le dije ¿que necesitas alguien más de mí o no? como Karen y luego como que como que yo me quedé así como y le dije y eso te da a ti para vivir y el tipo me vio así como por el retrovisor así y yo ¿y qué? la aplicación del taxi y yo le he hecho yo 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 vergonzada de mis preguntas de chismosa chismosa y me dijo así como bueno para vivir aquí tienes que tienes que echar todo el día trabajando son horas horas y horas y yo y después vino y dijo estoy todo agrandado taxi taxi o Uber algo como Uber pero lituano y yo y que ay perdón por preguntar y él me dijo así como no te preocupes a mí es que no me molestan tus preguntas porque a mí no me hace falta void la aplicación de los taxis para vivir yo si quisiera no trabajar allí que esa vez me quedé así y yo le dije ah sí de verdad y me dijo sí yo cobro el paro de España y tengo una empresa de venta de placas solares y ahora estoy trabajando aquí pero es para no aburrirme me siento que no hago nada entonces me gustaría sentirme más productivo y yo y qué entonces vio así como a la hora y dijo yo yo acabo de empezar ahora a a sabes a empezar a manejar a empezar a buscar clientes y yo ah sí sí porque es que nada más entro aquí cuando o sea la aplicación de taxi cuando tiene tiempo libre así de aburrido y yo y qué perdón pues perdón y y me dijo qué más o sea es el primer contacto que yo tengo con alguien aquí de Lituania con alguien de Lituania o sea y que sea así de si yo quiero no trabajo si yo quiero no trabajo si yo quiero este mes no me conecto amigo ni el siguiente ni en cuatro meses pero estoy aquí estoy aquí y tú te lo a ver Ulises a ver Ulises a ver Ulises yo tengo dinerito para no conectarme oíste oíste de ahorros yo tampoco quiero trabajar tengo cien mil euros en la cuenta de una empresa de placas solares y y el paro de España yo no sé yo me yo me quedaré con la duda de si es verdad o era mentira o sea si era verdad que como que como que ya ya y de que te sirve si perdiste la tarjeta coño que estoy jodiendo que el taxista me dijo yo trabajo de taxi porque me aburro yo trabajo de taxi porque me aburro y para estar solo en la casa pues hago algo y gano unas perritas no sé qué y yo coño alguien que tiene una empresa que cobra el paro y que tiene ahorro y va a venir a trabajar de taxista yo también mira mira ay